Nosotros hemos trabajado mucho en los últimos años, primero, trabajar una relación horizontal con la sociedad. Tenemos un programa que se llama Creciendo en Comunidad, nosotros trabajamos la capacitación de las instituciones intermedias para que ellos sean los protagonistas y trabajen en red para beneficio de la comunidad. Y todas esas instituciones forman lo que se llama la Mesa de Proyectos de ProFertil, que son todas las instituciones trabajando para un fin común que es la sociedad. Por ejemplo, realizan proyectos, el sábado pasado inauguramos el anfiteatro, que estaba el anfiteatro que es muy importante para Guay, pero que había que hacer una serie de remodelaciones. Esta Mesa de Proyectos se puso a trabajar con la municipalidad, con la gente de la delegada de Guay, y sacaron adelante y hicieron el proyecto. Lo que hace ProFertil, ¿qué hace? Nosotros hacíamos donaciones a instituciones, venía la institución, donábamos. ¿Qué hicimos? Esa plata la juntamos todo el año y se la damos a la Mesa de Proyectos. La Mesa de Proyectos democráticamente decide a dónde va a ser utilizada. Entonces, ellos son protagonistas de sus propias iniciativas. Y esto ha cambiado la relación de la empresa con la comunidad, como dijimos, somos parte, y nosotros a partir también de hace un par de años, nosotros, por ejemplo, tenemos una parada de planta, una parada de planta grande, o necesitamos hacer un trabajo internamente, nosotros se lo comunicamos a la sociedad. Gracias.